...es que estaban las neveras de mi pueblo, de Leganés, vacías. No me quiero ir por las ramas, no me quiero ir por las ramas. Esa es la realidad. No me quiero ir por las ramas. Vamos a hablar del matrimonio chauchesco español. Luego, si queréis, volvemos a otro tema. ¿Por qué se habla de los chauchesco? Pues se habla de los chauchesco porque, entre otras cosas, porque vivía en un pisito en Vallecas, que, bueno, este ha tenido varias novias, según se enfadaba con la novia, porque en Podemos tiene un problema de faldas también, ¿eh? Un problema de cuernos, de pantalones o de cuernos o de marimachos, llamado como Tres Lagana, pero tiene un problema, un problema que las van subiendo al gallinero y entonces se encabronan y hablan con el alejón y eso, es que esto, muchas veces estos problemas son mucho más prosaicos de lo que nos pensamos. Y luego el problema máximo es que a las bases no se le consulta, por ejemplo, si van en coalición con ECUO y con Izquierda hundida y de repente, pues, y si se les pregunta si se pueden comprar un chaletón, un casoprón y que a la pagar. Y eso sí se le pregunta a las bases. Eso es la factura que le está pasando a Podemos. Eso, junto con los amigos filoetarras, por cierto, en Navarra, claro, Ciudad no va a ir con UPN, pero es que esto va a ir con Bildu. Y hay una cosa en la que estamos equivocados, es que Manuela Carmena y Ana Colau se separan de Podemos porque la marca Podemos es un lastre. Es que ellos, con todos los sucios que tienen la ciudad, con la meona que tiene de teniente alcalde, es que eso le da votos, es que este pueblo le va a la marcha. Es que le va a la marcha. Es que Manuela Carmena es la lideresa más valorada. La que va diciendo por ahí que los hombres tienen un gen violento, lo tendrá su marido, lo tendrá su marido, su hermano o su padre. Yo no sé el tipo de infancia o el tipo de relaciones que ha tenido estos taraos. Porque para decir las barbaridades que él tiene hay que estar muy taraos. O les ha metido, no sé, bueno, a lo mejor no me callo. En definitiva, se habla de estos porque son unos sinvergüenzas, porque es una cacicada de partido, un partido que se está desmonogando, el rejón, porque además Más Madrid ya no se presenta solo en el ayuntamiento, es que se presenta en un montón de localidades. Todos los expulsores de Podemos se van a Más Madrid. Esto es un tema, esto es un cacho. Ojo, que no es un tema ideológico, que sean igual de rojos todos. Es un tema estratégico, que vaya a Dios. No, no, pero por eso... De supervivencia.